¿Sabías que en el Londres de la segunda mitad del siglo XVIII se salvaron muchas vidas porque se realizó un mapa? El análisis geográfico de los fenómenos sociales es una cuestión fundamental para poder conocer las causas subyacentes y para poder desarrollar y diseñar políticas públicas más eficaces para erradicar o prevenir estos fenómenos. En concreto, este curso se centra en analizar geográficamente un fenómeno social muy particular, la delincuencia. El objetivo principal es hacer que comprendas por qué es tan fundamental conocer y estudiar dónde, cuándo y cómo se acumula la delincuencia en nuestras sociedades y en nuestras ciudades, en nuestros municipios. A través de este curso te haremos comprender por qué es tan importante no solo analizar dónde ocurre y cómo se distribuye espacialmente la delincuencia, sino también cuáles pueden ser las causas sociales ambientales y culturales o incluso del diseño urbano que explican por qué unas zonas de la ciudad concentran más delincuencia que otras. Para alcanzar este objetivo, el curso combina las sesiones teóricas con actividades fundamentalmente prácticas. De hecho, te vamos a enseñar a utilizar un software, un sistema de información geográfica, en el que vas a utilizar variables verdaderas, datos reales de delincuencia, junto con otras variables vinculadas al delito, variables socioeconómicas, ambientales, paisajísticas, en las que podrás detectar por ti mismo o por ti misma cuáles son las zonas más vulnerables o las zonas más interesantes, en ese sentido, de la ciudad de Málaga. Una vez que hayamos analizado y hayamos detectado esta zona, te llevaremos, en una de las sesiones presenciales de este curso, a realizar un pase urbano por el centro histórico de la ciudad. En ese pase urbano, los profesores, los docentes de este curso, te acompañaremos y analizaremos y discutiremos cómo podemos prevenir la delincuencia en esas zonas que hemos detectado, cambiando el diseño urbano y arquitectónico de las calles y de los barrios. Vamos a discutir también cómo, además del diseño ambiental, los usos, los perfiles de usuarios del espacio público y las características sociodemográficas de estos espacios, pueden ayudar a aumentar o, incluso lo contrario, disuadir la ocurrencia de actividades delictivas criminales en este espacio. No dudes en realizar este curso, matrículate y te esperamos. Muchas gracias.